En este carnaval, hoy no te deja dormir, y en el sol termines, ella estaría. Tu vida siempre es fácil, que da y te quita por nada, y aunque es pasado, sin cosa, ahora tienes que seguir la fusión. Es una fiesta hoy, donde se junta la hinchada, en el sol de la ciudad.